Y la Policía Nacional capturó en Tame a alias Diomedes, de las disidencias de las FARC, era quien se encargaba de extorsionar a los gremios de Arauca, Casanare y Boyacá. La Policía Nacional en Tame y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de alias Diomedes, presunto integrante de las disidencias de la FARC. Según las autoridades del Departamento de Arauca, alias Diomedes delinquía en las disidencias de la FARC en los departamentos de Casanare, Boyacá y Arauca. En el comunicado de prensa del Departamento de Policía de Arauca, aseguró que la acción, efectuada en desarrollo del Plan de Choque Construyendo Seguridad, que permitió materializar la orden de captura del Juzgado Octavo Penal Municipal con funciones de control de garantías de la Ciudad de Bogotá por los delitos de homicidio agravado en la modalidad de tentativa en concurso heterogéneo y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones. La Policía de Arauca asegura que alias Diomedes es señalado de ser el encargado del cobro de extorsiones a comerciante dirigida a acciones ofensivas contra la fuerza pública en estos tres departamentos del país. Es de anotar que la captura está relacionada con los hechos ocurridos el 28 de febrero del 2018, donde fue víctima de lesiones con arma de fuego una persona excombatiente de la FARC, quien se encontraba en el espacio territorial de capacitación y reincorporación en Filipinas. También el pasado 14 de enero del año en curso fue capturado una persona conocida con el alias Richard, quien también está vinculado con estos hechos. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca.